aquí arreglamos el audio 77 x dice ya pero qué excusa nos darás cuando no prendas este fin de semana ya 11 meses frentón vamos persas e impersas que excusa lo darán cuando lo de españa para recibirte en el aeropuerto para la fotito qué excusa nos darás cuando este es el fin de semana de viaje fue nada gente la gente viaja y yo me toca viajar este fin de semana gente así como west col se fue de viaje a españa a europa de vacaciones y yo también me voy a ir de vacaciones a europa este fin de semana cuando noches de valor a domingo lo reaccionarás con ibai ya que estarás en españa cuando no me vean españa quiero ver la cara de payaso que va a tener gente cuando no me vean en españa yo no sé 255 dice hoy te volvió a mencionar ibai hablando de la velada que es esto señor eso se llama vender humo así se llama vender humo vender humo porque yo no estoy involucrado en ningún combate de la velada chicos o por lo menos por lo menos yo entre 98 dice o sea quieres agarrar de gilberto a un peruano hablan como el peruano fuera el impendejable no el alaba la gente no no yo no quiero agarrar de pendejo a nadie ok 9 dice no nos agarres de mamertos vean de lo mismo dijiste de los kit games y de la kings confiesa estas en la velada saludos mi 15 o sea a ver por cierto gente hay nueva nueva barra para la ruleta esta ruleta es completamente nueva así que si quieren desbloquearla ya saben ahí está la ruleta vamos a ver cuánto se demoran estos chicos locos en completarla ok ya sé blest 991 dice yo también me iría aquí si me ofrecieran ponerme pelo mi king tienes todo nuestro apoyo claro no claro por el pelo yo me voy es que la verdad es que la plata te da pelo te da puta operación aquí es de inyecciones de no estás en la velada también dudaré de que no te torteabas con luke j x j gente gente no entiendo qué esperan de mí o sea en el caso estuviera en la velada invitado ustedes creen que yo lo diría ustedes creen que yo diría le cagaría literalmente el stream en una parte no toda obviamente porque al confirmar yo en mi directo que voy a estar en la velada estoy más o menos cagando el hype de ibai me entiendes o sea no es que yo genero un hype en general en twitch pero digamos le estoy como que espoileando la participación primendor y me dice sí si dice gente usted creen que yo lo diría no no sé por qué las tres dicen de mi entrepierna es más gruesa que tu pierna si es cierto que no participará en la velada xd xd si o estañeas también te gusta la gampi cállense la boca ya cállense la boca si pestañeas te gusta la gampi y qué y qué problema si me gusta la gampi carajo a amare por lo menos ya tengo algo en común con tomatote 10 dice el que se mueve es comentarista de la kings league xd si andy es verdad que no te tomaste foto con pique porque le llegabas al ombligo jajajajaja este es un huevonazo gente para que le p*** como tiene esa gente punto dice buenas noches andy espero que haya tenido un buen día acabo de llegar a casa y porque no te veo jugando papi playtime porque ya lo jugué p*** ya lo jugué es un juego del ayer y no lo pienso jugar de nuevo ok y